Míralo en lo natural nada más. Si a un boxeador de peso pesado le dices que va a pelear con uno de la calle, para él es un insulto. ¿Cómo le vas a poner una categoría inferior a él? O sea, en el deporte a unos futbolistas, a la selección de Brasil que le digas que va a jugar con la selección de Milagro. ¡Es un insulto! ¡Es un insulto, sí o no! ¡Es un insulto! ¡Es un insulto! ¡Es un insulto! ¡Al menos! Pero, ¿entonces qué es? Es una ofensa. Entonces, ese es el entendimiento del cristiano. Si a Dios, si tú solamente, ahora Dios no nos forza. Si a nosotros nos gustan las batallas pequeñitas, Dios dice, ahí no voy. A mí me gustan las grandes. Por eso David cuando vio esa gran batalla donde todos huían, ahí quiero estar Dios. Y se metió ahí. Por eso dice que Dios no va a decir, estos son los vencedores, son los mejores de toda la tierra. Y han sido los que han andado debajo de la mesa escondidos, mientras otros han peleado. No, Dios está mintiendo. No, Dios está mintiendo. No, Dios está mintiendo. El deudado. ¿Sí? ¿Pero qué es? Es verdad. Por eso dice la novia, que era la novia, era gente. Que le pedía a Dios, por favor, dame grandes batallas. O sea, por eso que dices a mí, yo siempre antes decía, un ejército invencible. Y yo y al pueblo de Israel, pues, digo, señora, pero cómo, si ellos, cómo han avanzado en natural. Nosotros ni siquiera en eso. ¿Y cómo? Y yo decía, y me da así como una tristeza, porque, ¿y cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y ahora se ve más cerca. Sí. Hasta goleando. O como decían que no vamos a llevar risa a que los de las edades. Sí, porque a golearle, pues, sí. Cicatrices de batallas. Claro, si la de las edades dice que nos avergonzaremos de verlas. Una súper raza. Están las cosas grandes que Dios habla, y luego al final, entonces Dios es mentiroso. No. El problema es que somos nosotros los que, nosotros somos los que debemos solicitar. Mira, mira, el éxito del ser humano, depende de la batalla que pelea. Si la batalla que a él le gusta pelear es pequeña, su éxito será pequeño. Pero si él desea pelear gran batalla, vender lo más difícil. Mira, David, peleaba batallas pequeñas. Tal vez tuvo que lidiar con el menosprecio de papá y mamá, y de los hermanos, porque lo llegaron a menospreciar. Tal vez al principio se resentía. Tal vez al principio lo votaban solo. Esa soledad lo hizo aferrarse a la palabra de Dios. Por eso él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo que va, me recogerá. Sí. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque eso es lo que él pasaba. Y era una constante comunión de David. Estando en la montaña, a quien recorre continuamente. Era, o sea, cada uno de sus santos. Cada momento. Cada momento. Eso, ese compañerismo con Dios, le llegó a provocar en él un deseo de vencer. Entonces cuando vio por ahí cualquier animalito, él estaba deseando pelear y vencer. Entonces apareció el oso. Cuando vio el oso, lo normal, pues que lo golpéis y huyas, ¿no? Porque el profeta dice, al oso le disparas, no saben lo que es morir esos. El profeta dice, lo disparó y lo disparó al corazón y el oso se vino. Y seguía, y seguía, dice, como a 10 metros se cayó. Ya cuando ya el cuerpo se le daba. Ya no le daba, pero le había pegado en el corazón. Si no pega el corazón, no. Entonces el profeta dice, yo por la visión que vi, que caía así, no, ni lo hubiera disparado. Porque esos oso son tremendos. Y David le tiró con la onda y se lanzó encima. Y quiero más, señor. Y vino el león. Le empezó a gustar. Porque cuando una característica toma lugar cuando alguien tiene compañerismo con Dios. Le gustan las grandes batallas. ¿Por qué? Porque el cristiano sabe del tamaño de la batalla, es el tamaño de su éxito. Aleluya. Gloria. Y ahí está David, pero no contento. Porque él pudo haberse contentado. ¿Sí? Ya, mira, Dios me cogió, soy el rey y todo. Cuando de pronto dice que, mira la Biblia, narra todos los detalles. Dice que llegó al campamento. ¿Sí? Y escuchó que estaban en guerra. Nada más dice rápido. Ni siquiera él cogió y se sentó ahí. No, no. Dice que rápido buscó con quién encargar el bagaje. Y lo encargó alguno y él corrió a mirar qué estaba pasando ese. ¿Sí? Porque tenía hambre de pelear. Quiero pelear, quiero entrar. Pero no le llamaban por la estatura. Porque dice que Saúl se buscaba los más fuertes, los más saludables, los que calificaban. Según la vista. Nunca le iban a dar posibilidad a él. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué sucede? Se metió y empezó. Y justo ahí sale Goliat. Y miraba que todos huían él ahí. ¿Cómo le gustaba el desafío? ¿Sí? Y luego preguntaba, ¿qué le dan al que lo derrota? ¿Por qué? ¿Por qué está preguntando qué le dan al que lo derrota? ¿Qué le dan al que vence? Porque David sabía algo. ¿Sí? Yo no quiero vivir una vida común. Quiero una vida de grandeza, de gloria. Pero para que yo saque la grandeza, significa que tengo que pelear. Si voy a reinar, voy a pelear. Voy a vencer. Y mientras más grande sea el enemigo, más grande será la victoria. Entonces, cuando vio ese enemigo grande, cuesta mi oportunidad. No la pierdo. Entonces, preguntaba y dice, ¿qué ellos van a dar al rey? ¿No va a pagar impuestos al que derrota Goliat? ¿No paga impuestos a su familia? ¿La pasa bien? ¿Qué todo eso? ¿Tanto? Se fue a otro, a otro, a otro. Una vez que se aseguró que esa batalla le iba a dar un gran resultado, yo la peleo. Yo la peleo. Entonces, el cristiano está buscando, ¿qué te va a dar más grandes resultados? ¿Qué batalla? El cristiano no, no, yo no quiero nada. De alguna manera, David también intenta explicarle a Saúl, cuando él le explica lo de los y luego lo de León. Está queriendo decir otras palabras. Yo veo oportunidad, quizás para ustedes es un problema. Yo veo una oportunidad acá. Déjame ir a mí. No lo quería dejar, Saúl. No, no, le dice. Tú eres joven, tú eres muchacho. ¿Sí? Entonces, ahí es donde David le dice, espera, espera. Puede pensar que soy cualquier muchacho. No soy cualquier muchacho. Ahí dice, pero que vienció el león. Te voy a mostrar qué muchacho pelea con un oso y lo derrota. Y yo me lancé, dice. Yo mismo lo descuarticé. Me lancé a la boca del león. Yo me lancé. ¿Has hecho eso? Al hablarle de león, eso lo asustó. Por eso que no me asuste este incircunciso. No es que estoy famorroneando. Yo he hecho eso. Y al hablarle, dice el profeta, era un león salvaje. Dicen, los leoncitos que tienen en la jaula maúllan. Pero es así un gruñido. Un león salvaje dice que al gruñir las piedras empiezan a rodar. Tiembla. Hay un pequeño temblor en la tierra. Se quedan todos callados. Cuando él le dijo eso que se lanzó, le dijo, me abalancé yo a la boca del león y lo saqué de la boca a la oveja. Hermano, una persona que tiene su compañerismo con la palabra de Dios, de ahí en adelante, dice, en él empieza a inyectar el sangre de héroe. Está buscando dónde está algo difícil. ¿Sí? Quiere dificultades. Porque sin dificultades está en el anonimato. Pero David pasó del anonimato a la gloria, de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque él se apropió de una batalla que todos le tenían miedo. ¿Sí? Entonces, la grandeza a la que queremos llegar, hay un vehículo al que tenemos que subirnos. ¿Sí? El vehículo es buscar un gran enemigo, un gran rival, una gran adversidad, una gran dificultad. No es tu madre, es un vehículo que te lleva, al éxito, que te lleva al protagonismo. Pero enfréntalo, no lo huyas, enfréntalo. Entonces tengo un gran problema, que es un gran vehículo, una gran oportunidad, que si me lo enfrento y lo derroto, salgo arriba. ¿Qué hace la persona? No, no puedo. No puedo. No puedo. Algún día, algún día. Mire el enemigo. No puedo. Los indios dicen que mis enemigos sean fuertes y bravos para que no tengan compasión de ellos. Que no les dejen. Entonces, ese es el punto. Por eso, por eso, David, mira, mira, mire el mismo José. ¿Sí? Iba a reinar. Pero mira qué adversidades tuvo que vencer. Se enfrentó a la esclavitud. Y lo venció. ¿Por qué? Porque él nunca aceptó la actitud de un esclavo natural normal. Lo venció. ¿Cómo? Haciendo la cosa de un esclavo. Pero haciéndolo como ningún esclavo lo ha hecho. Gozando, disfrutando. Por eso dice que si nosotros nos enfrentamos a las dificultades con sumo gozo, eso es lo que hizo José. Se enfrentó a la esclavitud con sumo gozo. Luego se metió a la cárcel. No es que no era difícil, porque la Biblia revela que por dentro él lloraba. Cuando ya se fue el copero, le dijo, yo he sido robado, he sido grutado. No he hecho nada para estar aquí. Si tú lo lees bien, como que se está lagrimeando José ahí. Le dolía, pero decidió no mostrar eso. Decidió no mostrar dolor. Decidió no mostrar lágrimas. Decidió mostrar gozo y alegría. Porque para él lo que marcaba la diferencia era el estado de ánimo. Entonces, las dificultades están ahí. Pero mientras más terribles son, enfrentalo. Y eso te lleva a un mundo. Mira, Dios le dijo, te voy a llevar a ser rey. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es el vehículo que tienes que subirte que te lleva al reino? Súbete a uno de esclavitud, haz una parada, y luego te subes al otro vehículo de la cárcel. Y en eso llegas ya. Son vuelos con escala. Lo mismo fue con David. Se lo unió por rey. Ahora tienes que hacer una batalla con Goliat. Tremenda victoria. Súbete a eso y gana. Listo. Lo siguiente, te enfrentas a Saúl y a todo el ejército. ¿Acuántas? ¿Qué era? Era el medio por el cual vas a llegar al reino. Porque eso va a forjar en ti un carácter. Te va a quitar el miedo. Y reino sin carácter es diabólico. No quiero entrar al reino siendo con un carácter diabólico. Quiero un carácter verdadero. ¿Sí? Entonces las dificultades que tienes enfréntalo. Solucionalo en otras palabras. Arréglalo. ¡Ya! Si lo rehúyes y ya es el que Goliat está por ahí pero no lo escucha. ¿Vos a buscar mi cueva no más para esconderme? Seguirás en el anonimato el resto de tu vida. Pero de ahí en adelante pelear esa batalla ¿sabes qué pasó? ¿Sí? Su familia piénsalo. Y todos sus amigos que lucharon a su favor con el tiempo llegaron a reinar con él. Llegó a ser el rey más invencible de todos. ¿Sí? Llegaron a tener un reino pues que nada lo hacía frente. ¿Sí? Y eso trajo a ese reino el reino de Salomón. Por eso que las dificultades en realidad son aquellos que nos cambian nuestra realidad. Pero ¿qué hace uno ante la adversidad? lo mira y se ve derrotado. Antes de pelear el problema del ser humano que mira la dificultad ni ha peleado pero ya está derrotado antes de pelear ya. ¿Sí? Eso es lo que lo que pasa en cada en el mundo natural incluso. Porque hablaba uno decía míralo míralo dice hay una cultura en Sudamérica si quieres ve aún en los deportes y se entrevistan a los de Sudamérica escúchalos el lenguaje es el mismo. Dicen ¿y cómo ves? ¿cómo ves? ¿cómo ves este partido? ¿cómo van a enfrentarse? Sí, dice vamos a dar todo de nosotros vamos a intentar a ganar vamos a intentar sacar un buen resultado vamos a intentar ganar dar logros a nuestro país todo es intentar todo es no vamos a esforzar todo es vamos a ser lo mejor pero dice que hay un boxeador que bueno no he escuchado pero dice que su nombre era Roque Marciano pero dice que a él él era de la calle cargaba bultos y a veces cuando le faltaba la plata se recurseaba a veces se recurseaba ¿cómo dice? peleando peleas callejeras de esa manera se recurseaba ganaba su dinero y hasta que lo vio uno dice que peleaba bien oye le dice tú puedes ser el número uno tú puedes ganarlo a todos tú tienes cualidades ¿qué sí? no, no creo ese es tu problema no lo crees pero tienes que creerlo la habilidad ya está en ti tienes que tú trabajar y decir tú repetirte que tú eres el mejor tú eres el campeón ¿sí? repítelo no, no, no repítelo y lo hacía repetir lo hacía repetir hasta que hasta que ese era su cada vez que subía dice soy el mejor soy el campeón repite eso soy el mejor soy el campeón y así solito hablaba soy el mejor soy el campeón así subía soy el mejor soy el campeón y cuando hable dice con tu oponente dile yo ya gané ya yo solo vengo a recoger el cinturón no más ya gané así tú solo dile así porque tu subconsciente responde a lo que tú crees ese sin la Biblia pero lo mismo que Jesús dijo lo que tú dices y no dudas será hecho cada pelea dice que él se preparaba soy el mejor soy el campeón o sea dice solito habla y hable y hable y hable y hable ¿te das cuenta? y dice que llegó a ser uno de los personajes no he leído todavía su historia pero dice que esa era su forma en la que él logró las cosas murió en un accidente y invicto nunca nunca fue así dice que tuvo un récord que nunca nadie casi lo podrá superar sí entonces ¿por qué? eso es lo mismo Jesús decía al que cree todo le es posible entonces ¿qué hace uno? mira el problema no, yo no creo que pueda listo por eso dijo alguien si tú crees que no puedes estás en lo cierto estás igualito que el otro cree que sí puede si tú crees que no puedes estás en lo correcto si crees que puedes también estás en lo correcto porque ambas cosas son verdad si dice que no puedes no puedes si dice que puedes que puedes porque Jesús dijo lo que tú digas será hecho entonces es así son gente porque mírelo mírelo Edison ¿en qué se basó? su mamá le dice eres el mejor eres sabio no puedes jugarte con ellos porque no están en tu nivel pero era al revés que los profesores le habían dicho que es un retrasado mental pero la mamá lo convenció de lo otro igual fue a Beethoven si Beethoven tocaba su papá no señor eso no vale eso no vale para nada eso a mí hazme la cosa bien porque tú puedes no pero papá lloraba me lo hace y lo cerraba y eso dice que lo hizo sordo porque lo cerro en el cuarto y no sale de ahí hasta que no haga algo bueno no pero no puedo tú puedes y el papá la sigue y al final se lo creyó y sacó cosas que no se pueden superar a Beethoven es ilimitado lo que el ser humano puede hacer cuando se lo cree pero hay que saber el medio por el cual vamos a llegar son adversidades son dificultades las adversidades hay que hacer el ofrende hay que enfrentarse no hay que huir hay que enfrentarse y hay que vencerlo podemos gloria a Dios